Esta noche se unen verso, canciones dedicadas Al niño que yo quiero y el que me roba mi el arma Amigo y compañero, mi cuento de hada Yo niña que muero por su mirada Ahora te pido que sueñes conmigo, que estés a mi lado Besarte los labios, vivir en un sueño, un sueño encantado Contigo, contigo Cuando abres la boca, sale mariposa Que se mete por debajo de mi piel Siento que me choca Tú te vuelves loca Volvamos, no hay sabana de miel Una rosa en tu ventana, te dejé esa noche Y una poesía que decía tu nombre Momento feliz, que juntos pasamos Contigo mi niño